JT Arcade, JT Arcade, Create, Torti, Im El equipo de arriba ocupa Sasha, los Aisbois, Persephone, Albática y Cain ¿Qué significa eso? Primero que cuando alguien le pega a Camus pasa eso, contraataca con Básico Si alguien le pega a Cain, contraataca con su Básico y deja la marca del agujero negro, la chupación Si le pegan a Persephone, contraataca con el Básico, deja pasto sobre su rival Y así sucesivamente Sasha tira Básico y quien contraataca todas las unidades que tengan dos marcas En este caso Sasha atacó, pegó Camus, congelado Si no congela, ataca Cain, deja el agujero negro Ataca Persephone, deja puesto pasto Fíjense, ahora vuelve a atacar Sasha, ataca Camus con el básico, ataca Cain dejando la marca Fíjense todas las unidades que tienen marca de agujero negro en el equipo de abajo Más encima está Albática que baja el ataque Baja la curación No sé cómo te puedo explicar más lo asqueroso que es el equipo que estamos viendo ahora Si hay un equipo que no te deja hacer nada Este equipo ni siquiera te deja pestañear O estás congelado, o estás con el agujero negro Y si atacas, pegas una mierda de daño porque está Albática ahí Y más encima, las unidades van acumulando daño de a poquito porque Persephone le pone pasto a todo el mundo Y creo que solamente gastando energía con Sasha es nada más Esto es lo más horrible que he visto en toda mi vida Y créanme muchachos, este equipo si funciona en global se va a ocupar muchísimo Si ya no tenías que preocuparte por los Ice Boys, ahora vas a tener que preocuparte también por Sasha Yo no tengo necesidad de relatar la pelea porque fíjense como tiene todo controlado Están a tope de una mierda por culpa de Albática Los Ice Boys ahí siguen Cain está ahí también que se podría llamar el cuarto, como existían los Beatles, el quinto Beatle Bueno este sería el tercer Ice Boys, el cuarto Ice Boys Cain, Ice Boys honorario De verdad eso es, no sé Muchachos fíjense, marcas de agujero negro, marcas de congelamiento Ahí ya bueno el pobre Albática se murió, está congelado Tiene frío, tiene sueño, tiene hambre Seguramente vive debajo de un puente, se activa la marca de la chupación La unidad está congelada con chupación la Persephone Y más encima que ahí sigue poniendo marcas Muchachos esto es la razón por la cual tienes que tener a Sasha cuando salga O te unes a lo que se viene en el meta O tratas de ser un excéntrico demente tratando de ir contra la corriente Pero quiero decirte una cosa, vas a sufrir Vas a sufrir Fíjense en el daño, es totalmente Incluso para este equipo es medio equitativo 468.000 Persephone, 230.000 Albáfica 473.000 Thanatos, Thanatos Que se libera del control, al explotar no pudo hacer nada Porque se libera de la congelación Pero no se libera del agujero negro de Cain Es una locura, es una locura la verdad Bueno los números que dije eran del equipo de la izquierda El que perdió, pero del otro lado Persephone 861, Albáfica 442 Cain 243, Camus 200.000 También estuvo más o menos equilibrado Incluso Sasha hizo su aporte de daño 186.000 Una locura muchachos, una locura Espero hayan disfrutado este video tanto como yo Mostrándoles el futuro cercano de Global Cuídense mucho, dejen like, suscríbanse Nos vemos en la próxima